Lo que estalla, eterniza. Es el título de la coreografía ganadora del segundo certamen internacional Urban Fácil con el que el festival busca promocionar las danzas urbanas. Presencia internacional de bailarines, como en este caso Alfonso Aguilar y Angélica Baños, llegaban desde México con esta intensa coreografía. Junto a otras nueve propuestas llenaban la plaza de Anaya de puro baile ante numerosos espectadores. Ha sido una constante del fácil, el lleno a cualquier hora y con cualquier propuesta. Rap, electrónica o Afrobeat. Yo creo que es el mejor festival de los que hemos hecho. Lo va a poner muy difícil para los próximos años, pero sí que me quedo con la gente, que la gente por la calle, a todos los que formamos parte del equipo, no solo a mí, nos felicitan. La traca final, nunca mejor dicho, correspondía a la compañía belga Circulation Local On Fire. Era un derroche de energía, equilibrios y malabarismos en un espectáculo que añadía fuego al calor de la Plaza Mayor.